Hola a todos y todas, hoy voy a hablar de un nuevo cuento. Este cuento se llama El profesor suplente del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Bueno, vamos con el cuento de frente porque es un cuento bastante cortito, vamos a analizarlo y asumirlo. El protagonista se llama Matías, el cual es casado, tiene una esposa, vive en una casa, una quinta, que es una de las casas bien humildes, es alguien de condición pobre, que trabaja como control público, pero no gana mucho en ese trabajo. Dice que suele hablar con su esposa justamente de eso, de quejándose de lo caro que están los precios de la comida, de transporte, quejándose de la economía, de cómo estamos económicamente. Hasta que un día que están comiendo, tocan la puerta y es un profesor de Valencia y apenas entra, entra todo impetuoso y le dice, mira Matías, no me digas que no, yo me voy a ir de viaje porque tengo que ir unos meses al extranjero y tengo que dejar mi impuesto como profesor de historia, así que yo quiero que tú me suplas. Y Matías antes que diga que no, el profesor dice, tú tienes que ser porque yo siempre me consideraba una persona muy inteligente, que creo que deberías estar en un puesto mejor que contador, contador público y deberías estar como profesor y si lo haces bien, seguro llegas hasta profesor de universidad y vas a ganar mucho dinero, así que dice, yo creo que tú deberías aceptar su trabajo. Y dice, hace todo bien rápido, incluso voy a llamar ahorita para recomendarte, para decir que quieren conseguir reemplazo, así que no me digas que no. Fue tan impetuoso y hablar tanto así que lo convenció a Matías y Matías aceptó este trabajo de profesor suplente. Y bueno, y también le había dicho que confía en Matías porque siente que Matías es una persona culta, pero que bueno, nunca desarrolló esto porque no, no pudo nunca terminar sus estudios ni trabajar en algo que le gustara realmente. Pero es como que ahora le está dando la oportunidad de trabajar de profesor de historia. Bueno, entonces Matías acepta y va a ser profesor suplente de historia. Entonces agarra libros, toda la noche estudia, incluso le dice a su esposa que por favor no lo distraiga, que se ven unos amigos de siempre a jugar, a cargos, lo que sea. Le diga que no, que esta noche se va a concentrar en estudiar. Se pasa horas y horas estudiando sobre la historia del Perú, la historia universal y hasta que se siente ya preparado, ¿no? Y entonces va al día siguiente a sus clases. Entonces ya, bueno, está caminando y está cerca del colegio y antes que entre el colegio le da lo que es la ansiedad. Para mí algo clave en este cuento que me parece muy interesante porque no se suele tocar temas de ansiedad, sobre todo en esa época, es que sí, o sea, le da unos pensamientos que son propios de ansiedad, que es que él no se siente listo. Es decir, se sentía ya cómodo en un trabajo que pese a que ganaba poco en lo que hacía. Ahora tiene que trabajar en otra cosa que quizás no sabe tanto, que recién está aprendiendo, que le da miedo a no hacerlo bien, que siente que no lo va a desarrollar de la mejor manera. Entonces estos pensamientos producto de la ansiedad, producto de quizás de una inseguridad, hace que digan, mejor no entro ahorita, me doy una vuelta más, estos días es muy temprano. Mejor no llego temprano porque no es bien visto. Entonces te da una vuelta más. Pero en realidad esa vuelta más es para seguir dándole vueltas al asunto de siguiente a 90, ¿no? Propio de una persona ansiosa que, o de una situación de ansiedad, uno generalmente, estás a punto de hacerlo y dices, no, mejor un ratito más y luego voy. Pero en realidad es para pensarlo. Se da un par que lo piensa, y cada vez que mientras más lo piensa, menos quiere entrar y decir que dirán los demás, que dirán los alumnos, no creo que lo haga bien, yo no estoy así para esto. La cosa es que da un par de vueltas más, ya cuando está muy justo, le da otra vuelta y ahí el portero, el portero del lugar, dice, usted no es el nuevo profesor de historia, pase. Y a lo que Matías responde, no, no, yo soy contador. Y el portero dice, ah, discúlpenme, confundí. Y Matías se va. Es decir, no se atrevió a entrar por sus inseguridades, pensar que no lo va a ser bien. Y perdió una gran oportunidad porque era una oportunidad de ganar más dinero, de tener un mejor trabajo que el que tenía. Y a él antes le hacía ilusión, o sea, sí le hacía ilusión esto, pero sentía que no era capaz. Pero no acaba de ir porque llega a su casa, su esposa lo recibe con un abrazo, con una cena y le dice, ¿y qué fue este? Ya conseguiste trabajo, ¿cómo te fue con los alumnos? ¿Qué tal tu clase? Y Matías miente, dice, sí, me fue muy bien, me fue grandioso. Y ve en los ojos de su esposa, ojos de orgullo, que nunca había visto. Es decir, es como que la esposa sentía orgullosa de que ahora tuviera ese trabajo. Y Matías la abrazó y se echó a llorar y así acaba. Es decir, sintió que por una vez en su vida su esposa estaba a orgullosa de él y él no pudo corresponderlo porque obviamente no fue ese día, no va a ir más, ya renunció a esa oportunidad. Y se entiende que la vida a él le ha ido mal por no saber aprovechar las oportunidades que está en la vida, por miedos e inseguridades. Y así acaba este cuento. Bueno, y como reflexión, pasa mucho, ¿no? A veces, a todos nos ha pasado, o en la mayoría de que a veces nos ofrecen un trabajo o estudiar algo o alguna situación y tú mismo te pones peros y pensando que no eres capaz, que no lo vas a hacer bien y terminas por no ir porque la ansiedad te gana, tu mente te gana diciéndote cosas negativas. En cambio, lo que se tendría que hacer es ir y enfrentarte y en ese proceso dar todo tu esfuerzo, ¿no? Mejorar. Porque obviamente no se trata solo de ir y ya. Obviamente si no te sientes preparado, este, podía ir y poco a poco sabe que puede mejorar las clases. Su primer día no va a dar las mejores clases del mundo, pero poco a poco va a ir mejorando con la práctica, estudiando tu casa, trabajando. Entonces, no rechazar oportunidades, aceptar las oportunidades y a la vez también prepararse para cada vez estar más a la altura y la experiencia también te va a ayudar. Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, ese consejo les doy y de lo que puedo interpretar de este cuento. Bueno, espero les haya gustado este cuento. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ver abajo. También alguna recomendación de otro cuento. Suscríbanse, denle like. Muchas gracias. Nos vemos.